¿Qué pasa con el COVID-19? La clínica, que iba a estar 24 horas un nefrólogo o iban a estar ahí, ahora que vinieron en Navidad a la gente, dijo el secretario de Salud, el señor González Romero, que ni un paciente más y resulta que sí estaban recibiendo pacientes pagándoles, o sea, privado. Entonces, ¿dónde está Copriced? Que si los iban a tener vigilados durante las 24 horas. Ahora nos salen de repente que ya les dieron la licitación a una nueva clínica, en frente de la clínica 44, en donde hay la misma clínica, es el mismo infierno, pero con diferente demonio. Porque supuestamente la clínica se hizo de la noche a la mañana y ganó la licitación, la misma persona que tiene la clínica de Riñón, pero con otro nombre. ¿A qué nombre, señor? A nombre de Vladimir Martínez y Sandra Díaz, ellos están, ahorita no pueden, pero ellos ya, la clínica, esa supuestamente LIMS, le dio la subrogación otra vez. Para nosotros es una burla, nuestros enfermos están muriendo, tienen un daño renal crónico terminal y aparte ponerle otra enfermedad que es la hepatitis C, que dicen ellos que es una gripa, el doctor Vladimir lo dice. Entonces, yo digo, ¿en dónde está la justicia? ¿En dónde está el señor gobernador? El señor gobernador paró a mucha gente para decir que ya se calmaran a Copriced, ¿por qué les dice? ¿Cuántas personas más resultaron contagiadas? Están saliendo contagiadas por semana, casi dos. Llegan a nosotros, es una asociación que yo no represento, la representa la señora Marisa Maldonado Virrey, ella es la presidenta de la asociación. ¿Qué es la asociación, señora? Es la asociación Modial y CESACE. ¿Y ahora la nueva clínica, cómo se llama? Creo que se llama Clínica Vizcaya, pero es la misma, el mismo personal que estaba trabajando aquí en la clínica, está trabajando allá. ¿Cómo se hacen ustedes esa pregunta? O sea, yo me pregunto. Estoy llena de impotencia, porque no se vale. O sea, el IMSS, esto ya no es contra la clínica, ni contra Vladimir, ni contra la doctora. Es contra el IMSS. O sea, ¿a qué juegan? ¿Cuánto dinero hay de por medio para que ellos? ¿Sí? Yo me atrevo. ¿Presentamos denuncia a la fiscalía? Presentamos denuncia a la fiscalía, de la cual nada más una o dos personas nos han hecho caso. No nos hace caso nada, ya no sabemos a quién recurrir. Ahorita me atrevo a hacerlo delante de todos los medios, porque los vi juntos. Gracias, se los agradezco a todos. Que Dios los bendiga. Pero estamos desesperados. Yo ya estoy desesperada. Es un desgaste emocional, aparte de tener a mi enfermo ahorita en hemodiálisis. Y me estoy arriesgando, porque nos han amenazado. ¿Sí? Y me estoy arriesgando. Y yo hago responsable si algo me llega a pasar a los médicos que estoy mencionando y al IMSS. Si algo le... Gracias.